...cuando está unida y reunida la familia de nuestro municipio de Tula, nuestros estudiantes, comunidad educativa, así como también aprecio a los autoridades estatales y municipales, estructura educativa y de igual manera de las diversas secretarías y direcciones y del gobierno del Estado, porque este es un esfuerzo... ...para la mesa de señores Castillo, el secretario de educación de la Olimpa, ...para la mesa de nuestro amigo, el gobernador del Estado Américo, Villarreal Anaya, los muchos aplausos de nuestras comunidades educativas, ...cuando, el gobernador del Estado Américo, el gobernador del Estado Américo, ...se veja, se veja, se veja, se veja, se veja, se veja, se veja... ...se va del 70% y díganos por qué la competencia de nuestras comunidades educativas. El 70% con 17% presentes... ...dejar a los siguientes alumnos por la Olimpa... ...el colegio de ochiones! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, no, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! con nuestras autoridades con este diálogo, con esta cooperación, con este entendimiento mutuo es un de la paz ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos! Para que puedan verlos ¡Vente! ¡Antarca Precolar! ¡Escolar! 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 ¡Escolar!